Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Cooperativa del Oriente. Engreímos a mamá. Este 12 de mayo, grandes regalos en su día. Universidad César Vallejo. Más de 120 convenios internacionales y más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios y ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo. Delincuentes usan nueva modalidad de robo denominada lanza. Las víctimas son las amas de casa que acuden a los mercados. Los malhechores sustraen sus celulares y billeteras que están dentro de sus carteras y sus bolsos y le entregan a un tercer ladrón que desaparece de la escena. Madre de familia recupera su teléfono celular que delincuentes le arrebataron cuando circulaba por el girón Alonso de Alvarado en el barrio Comercio, en Tarapoto. Efectivos policiales que se encontraban por el lugar detuvieron a uno de los sujetos en cuyo poder encontraron el aparato telefónico. Maestros del CITER se enfrentan por docentes involucrados en casos de acoso sexual. El sindicalista protestó en asamblea porque muchos avalan a aquellos que son reincidentes. Exigió que les retiren del sindicato. Hace siete días, vecinos del Girón Ayacucho y otras calles del distrito de Morales no son abastecidos con agua potable. Dijeron que juntan agua del río Cumbasa a pesar de estar contaminada porque no les queda otra cosa. Aseguraron que MAPA no ha emitido ningún comunicado para señalarles qué es lo que está pasando. Madre adolescente de 17 años de edad que dio a luz por segunda vez en el hospital de Tarapoto, en un parto por cesárea muy riesgoso debido a que casi paralelamente le operaron de la vesícula. Recibió apoyo de manos unidas. Bebé aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El actual es el ojo de agua ubicado en Tarapoto que fue utilizado por muchas generaciones para abastecerse de agua y una de las pocas vertientes ubicada en el casco de la ciudad está abandonado y quizá condenado a desaparecer por el desinterés de todos. Desde enero, un gran grupo de docentes de la provincia de San Martín esperan les adjudique en una plaza. UGEL aún no les ha brindado ninguna información. Junta vecinal motorizada Los Toritos de Morales fue reconocida luego de cinco años de haber sido conformada. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y especialistas la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Cooperativa del Oriente, engreímos a mamá. Este 12 de mayo, grandes regalos en su día. Universidad César Vallejo. Tenemos más de 375 mil metros cuadrados de campus para que vivas una experiencia de aprendizaje única. Universidad César Vallejo.